y atacar mi carácter. Quiero dejar en claro que poner límites en una relación no es machismo, ni manipulación. Ozin Palau está siendo criticado por los fans del reality Ganar o Servir, calificándolo de machista y manipulador, por no permitir que su novia Frank Mayra sea como ella es. Últimamente he recibido este tipo de comentarios. Buscando desvirtuar la realidad y atacar mi carácter. Quiero dejar en claro que poner límites en una relación no es machismo, ni manipulación. Cansado de las críticas, el modelo peruano decidió romper su silencio y defender su postura sobre una relación con límites. No, todo lo contrario. Es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia la pareja. Y es triste ver cómo hoy en día los hombres somos silenciados y etiquetados negativamente solo por buscar lo que es sano y justo. Luego de leer los comentarios, Ozin defendió su argumento de que los hombres son silenciados por buscar lo que es sano y justo. No voy a permitir que se tergiverse lo que significa cuidar y proteger una relación. Exigir respeto y establecer límites no me hace menos hombre. Me hace responsable y consciente. Quien no lo entienda tal vez debería replantearse lo que significa realmente tener una relación sana. Si hay algo que me caracteriza es que no me voy a dejar manipular ni intimidar por quienes buscan generar conflicto. Y si hay algo que busco... Por otro lado, Ozin Palao y su pareja Frank Mayra han dejado de comentarse las fotos en sus redes. A una estrella de rock. ¿A ver qué querías decir? A una estrella estrella. Nada, que el día está lindo, está precioso. Y aunque los fans le consultan si continúan juntos, ellos han preferido guardar silencio. Y con este video es que la gente se concientice, reflexione y se replantee sobre todas las cosas que vienen pasando en este siglo que nos toca vivir. Cuestión es eso. Recordemos que las grabaciones de Ganar o Servir terminaron hace varias semanas. En tiempo real, Ozin y Frank están enfocados en sus proyectos personales. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... Break Pro por YouTube.